Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión les vengo a mostrar cómo utilizar. Mucha gente se pregunta cuál antivirus hay que usar para Windows 7 y Windows 8.1. Bueno, acá les traigo la solución de qué antivirus hablo. Hablo del Windows Defender. ¿Cómo hacemos para activarlo y llegar a él? Bueno, primeramente si tienen otro antivirus lo tienen que sacar. Vamos a ver, en mi caso si tienen Windows 8, ponen Defender y ahí ponen Windows Defender. A ver, esperen, nunca quito. Una vez lo abren, y como ven tienen dos tipos de escáner. Bueno, de escáner, yo les voy traduciendo porque mi computador está en inglés. Quick Scanner, si el escáner rápido lo que hace es lo que hace es lo siguiente. Pocas áreas que un malware puede infectar. Entonces, yo lo que voy a hacer es darle escanear ahora. escanear ahora y le voy a dar un escáner rápido para que vean qué funciona. Hoy, por ejemplo, me detectó un virus de medio riesgo y me lo sacó. Cuando encuentren, cuando el Windows Defender encuentra un virus, ¿qué es lo que hace? Ustedes tienen que presionar el botón en amarillo que dice limpiar, limpiar PC. Y ahí te va a mostrar el virus y te muestra cómo lo limpia. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Voy a pausar el video y cuando termine. El escáner, vuelvo con el tutorial. Bueno, amigos, hola de nuevo. Como ven, a mí ya se me terminó el escáner. Y bueno, no doy el escáner completo porque va a demorar y si no me va a pesar mucho el video. Pero la idea era de que tengan una idea de cómo es Windows Defender, más o menos, cómo es que funciona. Y que es un antivirus bastante, bastante padre porque se actualiza solo o lo actualizamos nosotros. Te detecta los virus enseguida. Es el virus oficial de Microsoft. No tenés que pagar. Es totalmente, totalmente gratuito. Cuando tú entras en el sistema operativo, esta aplicación ya viene incluida. También debo aclarar que el Windows Defender, en realidad es de Windows Vista, pero también viene incluido para Windows 7, Windows 8.1. Así que recuerden, por favor, ¿cuál es el mejor antivirus para Windows 7 y Windows 8.1? Windows Defender. No hay punto de comparación. Y una recomendación. Una recomendación es que se vayan a la configuración y ponen avanzada. Yo voy a poner acá miembro avanzado y le voy a dar a guardar acá. Que se vayan a la configuración avanzada y pongan escanear unidades extraíbles, pues ya es muy común que el contagio sea por pendrive o por los CD. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal. Dame un me gusta. Cualquier duda que tengan me la consultan. Bueno, hasta la próxima. Chau. ¡Vamos, quale! ¡Vamos, que vaya, wahrscheinlich! Chau. ¡Vamos. ¡Vamos, temos. ¡Vamos, 快ando! Gracias.